y hola qué tal chicos estamos aquí un nuevo vídeo para el canal el segundo vídeo de hoy mi gente vamos a reaccionar a un vídeo sobre una barbería que está aquí en República Dominicana que son de unos barberos que son profesionales que tienen una academia ellos vamos a reaccionar a ese vídeo se han vuelto muy popular en las redes sociales por si tú vas a la peluquería vamos a reaccionar a eso hoy ya saben denle like suscríbanse comenten y comparten comenzamos comenzamos vamos a ver aquí ella es tímida quiere que le baile vamos a ver si supone que son mujeres bailando aquí ok el canal del tipo se llama el gobierno urbano le vamos a ver el link en la descripción para que ustedes vayan y entren ahí lo vean normalito y bailan nosotros lo conocemos y lo vamos a reaccionar las mujeres bailando oye y también las mujeres nada más no bailan las mujeres hacen faciales oye ahí lo que hacen hay no van a ir hay no van a ir mujeres hay no van a ir hombre ya tú sabes que lo ve que tú no respondes que tú eres tímida quiero que tú me bailes bailes pues los mami no que bailes oye bailes pero tú quieres ver tú quieres ver qué 20 años es con la junca es con la junca vamos al baile demuestra que yo estaba tímida demuestra aquí baile 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 yo también quiero oír baile vamos a ver como nosotros oye ahora otra oye vamos a ver ah esto tiene música loco hay hay ahí, ahí, ahí ahhh a verle que queda la pelucaria para ahí ya yo estoy pelu mi gente yo tengo que pegarme si, ya hay una en Puerto Plata en Santiago y otra yo creo que en Santo Domingo bueno, yo que estoy desreportadita se nota ahí vamos allá ¿te imaginas? esa gente están felias y es tímida ay dios mio yo me pelu todo dia yo me pelu todo dia ¿te pelu todo dia? ¿te pelu todo dia? ¿te pelu todo dia? ¿te pelu todo el tipo? Y da los puertos que sean necesarios Me echo todas las vienes que se pongan las mujeres Que sean necesarios Me pongo todas las vienes que se pongan las mujeres Para que me crezcan rápido los cabellos Si, pero ya tu sabes, le voy a comprar unos cuantitos de pingas Para que te pongan esas mujeres, me da el culo Hey, 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 hey Yaaaaaaa Hoy, pero es algo bacano no es Es una estrategia bacana de bien irme al avance Claro asi chist El cliente busca la vienna Digamos que hay mas de mujeres menores en el culo ¿Cómo estas bailarillas llenas? Yo creías que eras como de Estados Unidos y de ahí para ir a baño se va a romper la licra ay dios mío a los sociales vengan a los sociales esperate, esperate, mi hermano, una pregunta ey, espérense satana, llegó el momento del hombre y el vino para acá, dámelo con dime y la orden no me está por eso, está pelado ey, duro sociales, vengan a los sociales no veo un vendedor de chapa no veo un vendedor de chapa ay dios mío ay dios mío ay dios mío ¿cómo es? mi hombre me dice a la rebelde de la príncipe ¿qué es? ¿qué es lo que más siento? el hombre gado a la tifra ¿qué es lo que más? la rosita en mi jodú maravé maravé ok chicos bueno no hubo más nada ya saben que si les gustó denle like, suscríbase y comete y comparte y comparte ¿qué es lo que más? ¿qué es lo que más? ¿qué es lo que más?